En Argentina ocurrió algo muy grave, que tiene que ver justamente con las vacunas del coronavirus. Una situación muy extraña se vivió en la provincia de Corrientes. Y esto es muy importante que lo tenga en cuenta la gente, sobre todo los abuelos. En la localidad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, en la calle Guazú al Mil, Gloria Arevalo, una abuela de 78 años, que se había notado, había hecho todos los trámites correspondientes, estaba preocupada, ansiosa para poderse colocar las vacunas, recibe sorpresivamente la visita de un hombre y de una mujer que tenían colocados guardapolvos de codor celeste y además otros instrumentos que daba la sensación que se trataba de médicos o de enfermeros que participaban de esta campaña nacional para la vacunación del coronavirus. La convencen a la abuela, logran entrar a la casa. La mujer en algún momento empezó a sospechar de que no se trataba de personal médico, pero ellos también lo advirtieron. Le dijeron, señora, antes de colocarle la vacuna, ¿por qué no va a la cocina y trae un poco de agua? La mujer fue, trajo el agua y en una distracción le colocaron evidentemente algún tipo de sustancia en el agua, se sospecha que puede ser una droga por sumisión. En un momento la abuela empezó a sentirse adormecida, descompuesta, mareada. Entra una tercera persona que simuló ser una especie de chofer de una ambulancia hasta que en un momento la abuela lo único que recuerda que la arrastraron, la trasladaron hacia la cama y la acostaron. El hermano de esta mujer llamó por teléfono a la casa insistentemente y como ella no respondía decidió ir y se encontró efectivamente a su hermana acostada en la cama y la habían desvalijado toda la casa. Sacaron dinero, le sacaron joyas, le sacaron electrodomésticos, la computadora, el televisor. Así que muchísimo cuidado, lo conversábamos más temprano, que se están dando dos particularidades. Por un lado, la gente que se quiere anotar tienen que hacerlo en un registro oficial que se han colocado en las calles o hacerlo a través del sistema web, pero no existe ningún tipo de operativo de gente del gobierno, o de alguna entidad que vaya a vacunar por casa. Sí se ha hecho como excepción en geriátricos o ante una circunstancia de extrema necesidad, pero no existe eso. Así que muchísimo cuidado porque eso está ocurriendo y tengan en cuenta que las drogas por sumisión, como la escopolamina, que es la famosa burundanga, lo que genera es este tipo de síntomas. Quedás totalmente indefenso y luego no podés recordar ni siquiera lo que te hicieron. Depende, lógicamente, de la dosificación, pero siempre, por lo general, es efectiva o es tóxica. Una cosa cortita, perdón, hace poco dimos un caso, Nachín, te vas a acordar, de la señora que la engañaron con el boleto de la lotería, que le pusieron burundanga en la mano en un momento en el que la agarraron de la mano, porque sabes que puede ser por spray también y que esa es la más peligrosa. Le dijeron, te vamos a poner alcohol en gel, perdón, alcohol en la mano. En la mano. La señora puso las manos y le tiraron burundanga y quedó perdida, le desvarejaron la casa e hicieron un desastre. Por favor, muchísima atención con esto, que nadie te ponga spray en la mano de ningún tipo. El alcohol se lo ponen ustedes, que nadie le ponga alcohol en spray, porque debe haber sido un caso similar, Nacho. Sí, bueno, de hecho la escopolamina, que es la base química de lo que se llama popularmente como la burundanga, se puede suministrar de distintas maneras. Se puede colocar en la bebida, se puede colocar en un alimento sólido, se puede colocar también a través de un pinchazo, lo pueden hacer también con parches. Es decir, se puede suministrar de distinta manera. Lo que tiene es que genera un estado confusional y después tiene un efecto directo sobre la memoria de la persona. Un ejemplo, se ha usado mucho en las violaciones grupales o en manada, donde se reduce totalmente el poder de resistencia de la víctima y por eso puede ser sometida sexualmente. Así que muchísimo cuidado con esto en un momento tan delicado como es el tema de las vacunas. Bien, y el último dato antes de ir a títulos, ¿eh? Nadie te va a vacunar a tu casa. Nadie. Ni acá, ni en Buenos Aires, ni en Mercedes Corrientes, ni en Formosa, ni en Sur. Acá nadie, nadie, nadie. No van a vacunarte a tu casa. Acá no hay vacunas, muchachos. No van a vacunarte. No van a vacunarse. 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 Gracias por ver el video.